Hola a quien le doy la más cordial bienvenida a TV Radio, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días María René, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, a ver, se ha satanizado, creo yo, a los transgénicos en este último tiempo, con o sin razón. Yo creo que sin razón, estimada María René, y los datos son muy claros. Hace un poco más de 25 años que la tecnología de la ingeniería genética ingresó a la agricultura y empezó con aproximadamente un millón de hectáreas en todo el mundo. Hoy, 25 años después, ya son prácticamente 190 millones de hectáreas las que están cultivadas con semillas genéticamente mejoradas y tenemos más de 180 millones de productores agrícolas que se están beneficiando de esta tecnología. Entre el 80 y el 85% de esta cantidad son esencialmente pequeños productores. Entonces, usted utiliza muy bien la palabra, hay una satanización en base a generalidades, en base a consideraciones que no tienen ningún tipo de respaldo científico. Ahora, el uso de transgénicos, ¿tiene que ver con qué? ¿Tiene que ver con la necesidad de alimentar a más gente? ¿Tiene que ver con cambios climatológicos? ¿Tiene que ver con el mejor uso de la tierra? El uso de la biotecnología tiene varias dimensiones. Una de ellas tiene que ver con menor deforestación, porque la idea es que se produzcan mucho más alimento, mucho más grano en menores superficies para evitar el crecimiento de frontera agrícola, número uno. El número dos tiene que ver también con el aspecto de la salud, porque el uso de la biotecnología disminuye sustancialmente el uso de agroquímicos, esto también es muy importante. Y tercer elemento, de que la utilización de la biotecnología permite a que los agricultores enfrenten los cambios climáticos, sequías, inundaciones, plagas, ese es el otro uso. Y por supuesto que no pierdan en lo económico, porque si un agricultor pierde en lo económico... Ya no está ahí. ...que abdone su tierra y vaya hacia la ciudad, y eso pueda engrosar los cinturones de pobreza. Entonces, por eso también esta tecnología. Y lo otro es mejorar también los alimentos. De hecho, por ejemplo, el arroz dorado incorpora vitaminas en esto, ha determinado una mejora en la salud respecto a la vista en países del Asia. Entonces, estas varias dimensiones que le comento han sido o son parte de la utilización de la biotecnología. Ahora, se habla mucho del agotamiento del suelo, ¿cierto? ¿No? ¿Y esto provocaría una desertificación? Lo que pasa es que acá se dice que el uso de los transgénicos va a determinar una mayor ampliación del uso agrícola de la tierra, lo cual no es evidente por lo que le acababa de mencionar. Pero además hay que tener en cuenta de que la biotecnología como tal tiene que venir acompañada de buenas prácticas agrícolas. Y esto significa, y es algo que por ejemplo se lo hace a través de los agricultores de Anapo en Santa Cruz, que utilizan la siembra directa, el acero labranza, no queman, que es algo muy importante, mantienen el rastrojo del cultivo de verano para que en invierno se mantenga una cobertura que siga protegiendo la biomasa y los nutrientes de la tierra. Entonces, hay una protección que evita precisamente la desertificación del suelo y la compactación. Entonces, la biotecnología por sí sola no es la panacea, tiene que venir acompañada de estas prácticas que le comento y por supuesto también de actividades como el riego. Entonces, si sumamos todos estos elementos, estamos absolutamente seguros de que el suelo va a ser utilizado de manera sostenible. Ahora, ¿qué pasa con el pequeño productor? Porque una cosa es la agronomía a gran escala. Ahora, estamos viendo cómo de pronto se sacan híbridos de mandarina, se sacan una serie de productos y que ciertamente llaman la atención, pero ¿qué pasa con el pequeño productor? Dos elementos, ¿no? El primero de que resguardando ciertas medidas de bioseguridad, como llaman los niños agrónomos, es posible que la tecnología, vamos a llamarla ecológica o biológica, pueda convivir con la tecnología que utiliza los organismos genéticamente mejorados. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema. Segundo elemento, de que se ha visto ya en el mundo, de que la mayor adopción de los cultivos que tienen una mejora genética han sido adoptados por los pequeños productores. Entonces, ellos que requieren tener mayores rendimientos en superficies más pequeñas, también han sido mayormente beneficiados. Además de que sus costos de producción han disminuido porque utilizan menos combustible, menos agua, menos herbicidas. Entonces, también es un conjunto de productores que se ha visto altamente beneficiado con el uso de esta biotecnología. Yo le tengo más miedo a los herbicidas, a todos estos productos que pueden ser utilizados indiscriminadamente por algunos productores, de pronto menores o grandes o inescrupulosos, que a la semilla trans, ¿verdad? Porque no sabes qué están usando y cómo lo están usando para poder mejorar su producto. Y es bien difícil el acatamiento de disposiciones. Pero si entramos a esta materia, la materia legal, la Constitución Política del Estado, ¿está prohibiendo el uso de transgénicos? No, no, ya hay que decirlo de manera muy clara. La Constitución tiene una disposición general en el artículo 409 que establece el tema de introducción, comercialización y uso de transgénicos. Se van a definir por ley. Y hay una excepción también en la Constitución que dice que todo evento que tenga que ver con biotecnología, con transgénicos, que cause daño a la salud normal y ambiente, será prohibido. Entonces, tenemos la regla general que dice que va a ser por ley, ¿no? Y tenemos la excepción que dice que si se causa un daño, pues se va a prohibir. Entonces, para que identifiquemos si va a haber un daño, este evento biotecnológico tiene que ser sometido a un análisis de riesgos por el Comité Nacional de Bioseguridad. Son ellos los que establecerán si puede o no puede causar riesgos y por tanto, ellos aceptarán si la introducción de ese organismo genéticamente modificado será permitido en Bolivia. Primer elemento. Segundo, de que hay dos leyes que han regulado lo que dice el artículo 409 de la Constitución. Tanto la ley de la madre tierra como la ley de desarrollo productivo han establecido la posibilidad de que se utilicen los organismos genéticamente modificados en la agricultura con la salvedad de que no se utilicen cultivos que son centros de origen o diversidad en Bolivia. Entonces, además de esto, estas dos leyes han sido a su vez reguladas por dos decretos supremos que han establecido la identificación de los alimentos que contienen o provienen de organismos genéticamente modificados a través de un etiquetado. Entonces, claro, aquí vendría la contradicción. Si la Constitución prohíbe los transgénicos, entonces, ¿por qué permitimos el etiquetado para que la población se pueda alimentar con ellos y pueda consumirlos? Y ahí es donde también encontramos la contradicción de que varios colectivos medioambientalistas se han opuesto al último decreto emitido por este gobierno, pero no se han opuesto, por ejemplo, a ese decreto de etiquetado que permite el consumo de OGMs en la población y tampoco se han opuesto a la importación de maíz transgénico de la Argentina que ha llegado estos últimos años en más de 400 mil toneladas, también para alimento de humanos y de animales. Entonces, nuevamente, para ratificarlo, estimada María René, la Constitución no prohíbe la introducción de OGMs en la agricultura en Bolivia. Entonces, ¿dónde está el falso debate? ¿Por qué existe este falso debate? El falso debate oculta una situación que si usted escucha a las organizaciones que están en contra de los transgénicos, hay un mensaje oculto, ¿no? Y el mensaje oculto es que ellos afirman que los transgénicos benefician a la gran empresa, a la gran industria, al gran productor, al productor más grande, y que esto refleja que hay una inequidad en la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, lo que se pretende es ilegalizar o decir que los transgénicos son ilegales para identificar una causal para poder quitarle la tierra a los productores grandes. Y aquí yo me quiero remitir a los datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Prácticamente cuando ya ha terminado el proceso de saneamiento de tierras, los productores medianos y empresarios tienen en propiedad prácticamente 12 millones de hectáreas de todo el territorio nacional, que es de más de 109 millones de hectáreas. Los productores campesinos interculturales, pequeños, vamos a decir, tienen ya consolidado con título de propiedad 23 millones de hectáreas, y las comunidades indígenas y campesinas tienen prácticamente 24 millones de hectáreas. Estamos hablando de que 47 millones de hectáreas del territorio nacional, casi el 50% es de propiedad de pequeños productores campesinos e indígenas. Entonces... Y en cuanto a productividad, perdón, 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 en cuanto a productividad, ¿qué relación tenemos si unos son dueños del 43 y otros del 12? Es que ese es el otro elemento que también no se menciona. Se habla de que, por ejemplo, en el oriente, los rendimientos de Sofía están bastante bajos, ¿no? Pero ¿y cómo andamos en papa? ¿Cómo andamos en vegetales? ¿Cómo andamos en cereales andinos? ¿No? Entonces, son elementos también que hay que evaluar cuando se habla de esto, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Por ejemplo, yo quiero comentarle de que hay una ley de producción o de respeto a la promoción agroecológica en el país, y esa ley en su situación establece que el productor ecológico, ¿no?, entre comillas, puede utilizar el chaqueo y la quema para su producción, lo que nos parece un absoluto contrasentido. Además, que los proveedores de insumos agropecuarios, que son los que proveen, por ejemplo, de herbicidas y pesticidas, tienen también un importante mercado en el altiplano y los valles del país. Entonces, ¿dónde está la producción ecológica? ¿No? Entonces, estos temas deberíamos verlos de los dos lados. Creo que tenemos que mejorar rendimientos en agricultura, tanto en el oriente como en el occidente del país, pero sin menospreciar y tampoco sin utilizar generalidades para desvirtuar lo que se hace bien en el país. En el oriente, y es algo que no se dice, permítame esto más, por favor, María René. Sí, sí. Se tempran un millón de hectáreas de soya, pero gracias a ese millón de hectáreas de soya, podemos en el oriente sembrar 150 mil hectáreas de trigo, que no es un cultivo de oriente, pero que ya se lo ha adaptado al departamento de Santa Cruz. Se siembran 350 mil hectáreas de sorgo, 160 mil de girasol, se siembra chía en más de 15 mil hectáreas. Es decir, hay un conjunto de productos que se siembran y que ayudan a todas las cadenas de producción de carnes y de lácteos, que son los que consumimos todos los días. Entonces, esos temas son los que no se mencionan y, lamentablemente, se malforma a la población, queriendo poner una especie de sesgo en contra del productor mediano y grande del oriente boliviano. Ahora, tras esta descripción que usted hace, muy chiquitito porque me tengo que ir a corte, ¿no debiera haber una suerte de unificación de normas? Porque usted ha hablado mucho de contrasentidos y esto tiene que ver con decretos, con leyes, con interpretaciones de la Constitución. ¿No debiéramos ordenar la casa? Sí, sí, es evidente. Y por eso también la Cámara Europea del Oriente y todos los subsectores han buscado ese acercamiento con todos los sectores, incluyendo ONGs que defienden mucho el tema del medio ambiente, pero que, en el fondo, manejan intereses políticos. De ahí, por ejemplo, que esta semana la CAO ha firmado un convenio con la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano precisamente para mejorar la producción en las áreas, no solamente los productores pequeños, medianos o grandes afiliados a la CAO, sino también en aquellos productores que están afiliados al ácido para establecer las mejores condiciones de tecnología para que también este sector de productores bolivianos como son los indígenas puedan adoptar tecnologías en el marco de su cultura, de sus costumbres, pero que también les permitan salir de la pobreza. Le agradezco mucho, señor Asturizaga, este diálogo con el país a través de ATV Radio. Muy, pero muy amable.